Llegó el momento, chavales. Hoy toca despedir FIFA 15 a lo grande, con los 11 mejores jugadores de los retos juntos en un especial. En la portería, quien si no, tenemos al gran Oton, el portero del equipo de los bajitos. En el lateral derecho tenemos a Hansal, el jugador más bajito del juego, pero con los cojones más grandes. Que no se engañe, es 1.55 de altura, porque es un máquina. De central por la derecha tenemos a Va, el negraco todopoderoso que casi ni se le ve en la carta. Dos metros de altura de pura fuerza y encima con la carta de sombra. A su lado tenemos a Gianluigi Buffon, uno de los mejores centrales que he probado, lo corta todo el tío. En la banda derecha tenemos a Vladimir, una paja, y a dormir Hernández, el de la cara de Drogata. En el mediocentro encontramos a nuestro jugador entrenador, el gran Poltisdale, jugador con menos media de todo el juego, pero que metió un gol jugando de portero. Increíble. A su lado tenemos a Cuauhtémoc Blanco, del equipo de los más viejos y más lentos. Es uno de vuestros jugadores favoritos, y su 27 de ritmo no hace justicia a lo buen jugador que es. Y por cierto, se ha retirado y ahora es político. En la banda izquierda nos encontramos con el Keiko Villalba, velocidad y gol en estado puro. Es la estrella del equipo de los más bajitos y sin chometer goles, un puto crack. Y por fin llegamos al tridente de ataque. Por la derecha tenemos a nuestro Bruce Willis, el gran Friedel. Con 44 años fue la estrella indiscutible del primer reto que subí de la serie con un hat-trick. Por la izquierda aparece Aroyo el vikingo con sus 2'04 de altura, el jugador más alto y torpe de todo el juego. No tuvo suerte en el reto de los más altos, pero confío mucho en él y por eso lo he elegido. Y por fin lo que todos estabais esperando, con su 43 de media y 46 años, en la punta de ataque mi jugador favorito de FIFA 15, el gran Barry Richardson. Pichiche y estrella de la serie, seguro que hoy no decepciona a sus fans. Y aquí los tenéis todos en un mismo equipo, tengo muchas ganas de probarlos. Yo creo que he acertado con el 11, la verdad. Este vídeo va a ser épico, chavales. Espero que reventéis el botón de like porque este vídeo de verdad que se lo merece. Tengo muchas ideas para nuevos retos en FIFA 16, ya veréis. Y bueno, que no me enrollo más. ¡Vamos a jugar! Aquí está mi rival con Godín y Matías en la defensa. Esto no son nada para mi tridente, Aroi, Richardson, Friedel, ya veréis. ¡Vamos, vamos, que esto empieza! Yo estoy nervioso, ¿eh? ¡Madre mía! Vamos tocando ahí. Ganar confianza, joder, el campo está mojado, mierda. Tisdale, Tisdale en su posición por primera vez de medio centro, que ya siempre lo ponía de portero o de defensa. Ahí está, Aroi, madre mía, hasta Aroi la toca bien. ¡Ah! La cago Friedel ahí. Bueno, pasa nada, vamos, recuperamos, chavales. ¡Vamos, Oton Sal! Esas de Oton, no pasa nada, hombre. ¡Eh! Amarilla por guarro. Mira a Hansal ahí como defiende a su compañero. ¡Qué huevazos tienes, Hansal! ¡Hostia, un árbitro zanahorio! ¡Ahí estamos! Queco Villalba no lo puse de delantero porque ese tridente es inamovible. Es como Pedro en el Barça. No tienes hueco, tío. ¡Qué buen corte, Villalba! ¡Madre mía! ¡Vamos, Tisdale! ¡Sácate el rabo, Tisdale! ¡Vamos! ¡Qué bueno eres, Tisdale! ¡Madre mía! ¡Vamos, tú solo, joder! ¡Tú contra todos! ¡Eh! Se levanta, tío. ¡Qué huevos tiene! ¡Joder, que me la lía! ¡Vaya, Buffon, este es tuyo! ¡Esta, Buffon! ¡Joder, va genial al corte, en serio, eh! Aunque sea portero. ¡Madre puta madre! ¡Ah, saca, portero! ¡Ahí está, Richardson! ¡Vamos, Richardson! ¡Regateátelo! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda, joder! A Richardson esa no la suele perdonar, eh. Tranquilos que está en Bay Buffon. De ahí no va a pasar. ¡Oh, pues sí! ¡Vamos, Hansal! ¡Llegas! ¡Grande, Hansal! Llegó a tapar Hansal. ¡Uf! Se había ido de Bay Buffon, eh. ¡Cabrón! ¡Hostia, la comparación Hansal va! ¡Ja, ja, ja! Parece un padre-hijo. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grandes! ¡Venga, fuera, fuera! ¡Va, esa es tuya! Eso es. ¡Vamos, Aroy a la contra con su supervelocidad! ¡Vamos, Aroy! Aquí se la paso yo ahora, tío. ¡Tío, vaya pase de Aroy! ¡Vamos, Richardson! ¡Dale, falló ahí la punta de velocidad a Richardson! Pero bueno, ¿qué hace Bay, tío? ¡Caracole a Villalba! ¡Se va de uno! ¡Se va de dos! ¡Se va de... ¡El tercero! No, se la quitan. ¡Vamos, minuto 35! Hay que meter ya, hostia. Joder, que luego pasa lo que pasa, como siempre. A ver, Villalba. ¡Muévete, Aroy! ¡Ah, no, que es Richardson! ¡Vamos, Richardson! ¡La roba Richardson! ¡Vamos, esta es tuya, joder! ¡Méatelo, tío! ¡Que esto es fácil! ¡Ya está hecho! ¡Ya está hecho! ¡Ya esto es gol! ¡Esto es gol! ¡Esto es gol de Richardson! ¡Vamos, hostia! ¡Qué grande! ¡Tienes que aparecer, joder! ¡Como siempre, golazo! ¡Vamos ahí, el baile! ¡Con Tisdale! ¡Vamos ahí! ¡Sincronizado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grandes! ¡Mira cómo hacen las palmas ahí! ¡Qué grande, Richardson, joder! ¡Y dan el palo y todo, madre mía! Tenía que aparecer, hombre. Tenía que aparecer. Está claro, en el especial no podía faltar Richardson. La primera que tuvo, entra. En serio, este jugador tiene muchísimo gol, tío. No lo entiendo. Si es portero, joder. Un puto crack, en serio. Creo que está en FIFA 16. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el baile! Creo que va a estar en FIFA 16. Era mi primer fichaje. Y bueno, ya haré retos con Richardson. ¡Vamos, hostia! 0-1, minuto 38. ¡Vamos! A ver, fría del Hiaroy que no están apareciendo. Eh, Tisdale, no te enfades, hombre. No sé si lo sabías que el Tisdale este es entrenador. Pero lo que pasa es que se apuntó también como jugador y jugó un partido o dos con su equipo. No sé, una historia muy rara, vamos. Vamos, un personaje el Tisdale. A ver, Matié, que lo hace otro Matié. ¡Nada, sos de Oton, hombre! Vaya, cambio de orientación. Aroi, gánala. Joder, Aroi, te gana el puto Nano S, tío. Fabila. Vamos, Villalba, meátelo. Vamos, Villalba, corre. Pon el turbo, Villalba. Y a Richardson. Vamos, Richardson. A ver qué inventa Richardson ahí a la banda. Rodeado de dos, pero no pasa nada porque se va. ¿Para aquí? No, para aquí. No, para aquí. ¡Vamos, Richardson! ¡Vamos, Richardson! ¡Vete hasta adentro, joder! Venga, 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 venga. Eh, 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 falta, falta. No, vamos. Vamos, Richardson. Richardson. Joder, chaval, como le van ahí a los tobillos. Madre mía, Richardson. Madre mía, Richardson, que se va de todos. Esto, como si hago esto ya, me retiro. Por Dios. Vamos, Richardson. Uno más. Uno más, Richardson. Uno más. No, no, era mago. Tire sin querer. Mierda, soy gilipollas. Tire sin querer, tío. Quise amagar. ¡Mierda! Vamos. Uf, y encima me meterá ahora a la contra. Vamos, vamos. No puede meter. Vamos, Hansal recupera ahí. Apoyatis, dale. ¿Qué haces ahí, quieto? Vamos, venga, nos recuperamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Bueno, final de la primera parte. Estamos bien. 0-1. Pudo ser mejor. Vamos ahí, Kecko. Madre mía, cómo te los meas. ¡Oh! ¡Vamos! Otro más. Madre mía, cómo tocamos. ¡Vamos, Friado, él es tu oportunidad! No, tío. Me fui desobrado ahí con la volea mierda. Debí haber seguido. ¡Oh! ¡Vamos! Otra más. Madre mía, te dejé roto. Vamos, blanco. Esto tiene que ser gol, por Dios. Vamos, Cuauhtémoc. Tú puedes. No, ya te sobraste, tío. Ya te sobraste, Cuauhtémoc. Vamos, va. Qué buena, joder, el corte. A ver, Vladimir. ¡Olé! Madre mía, vamos, joder. Ya hemos calentado, joder. Ya estamos ahí, a tope. Vamos, Hansal. De ti no se va nadie, hostia. ¡Vamos, Hansal! Qué buena. 1'55. Está dura y es el puto amo. Balón para Richardson. Vamos, Richardson. Tú puedes. Mátelo. Ahí está. Bueno, vamos. Se va como quiere Richardson. Bueno, mira, Aroi. Aroi merece un gol, joder. Vamos, Aroi, hostia. Mira, Friedel. No, fuera juego. ¡Mierda! Vamos, Aroi. ¡Vamos, Aroi! ¡Vamos! Hostia, ¿para dónde el portero? Buena, buena, buena. Está apareciendo Aroi. Está bien. ¿Cómo se suma? Va el ataque. Vamos, va. Vamos, otro va. ¡Uh! Vaya rotura. Ponla atrás. ¡No! Ponla atrás. ¡Joder! Ah, esa nada. Fuera. Qué grande Aroi defendiendo. Vamos a la contra Aroi. Aroi para Friedel. ¡Vamos, Friedel! Esta es tuya, Friedel. ¡Mete de uno, Friedel! ¡Vamos, que te sale el otro! ¡Te lo llevas, Friedel! ¡Vamos, esto es gol! ¡Esto es gol, joder! ¡Friedel! ¡Friedel! ¡Friedel, se me lesiona! ¡Friedel, no me jodas! Se me ha lesionado. Tío. Se ha lesionado. No me lo creo, tío. Joder, el miedo esténico, tío. Se veía ya solo contra el portero. Joder, Friedel. No pasa nada, hombre. El gol del cojo, tío. Vamos, ya si me ha lesionado, ya es la hostia. Vamos, Friedel. Nah. No, tío. A ver si se recupera o algo. Hostia, qué putada. Me había ido de dos y se lesiona, tío. Ya cuando iba a encarar al portero. No me jodas. Bueno, va el gol del cojo, Friedel. Bueno, había que intentarlo. Va, joder, 0-1. Resultado muy corto, tío. Me puede empatar en cualquier momento. No, no. No quiero eso. Vamos, va. Esas debajo, joder. No hay problema. ¡No, va! No me la líes ahí. Vamos. Joder, estoy nervioso. Písale ahí, Hansal. Bien. Vamos, Vladimir. Joder, a desmarcarse ahí arriba. Mira, ya no está lesionado, Friedel. Ahí estamos. Ya se ha recuperado, joder. Te ha hecho un chaval. Vamos, Tisdale. Mete el cuerpo. Joder, Tisdale. No corres, tío. Corre. Vamos, Hansal. Joder, Hansal. ¿Cómo está? En serio, eh. Partidazo de Hansal. Vamos ahí a la contra. Madre mía, el taconcito. Vaya tridente. Richards un Haroi. Vamos. Vamos, Haroi. Esta es la tuya, Haroi. No te puede nadie por cuerpo, Haroi. Rubiéntale el primer palo, Haroi. ¡Vamos! Vamos, Haroi. ¡Sale! Sentenciado. Vamos el baile ahí. Vamos, menea. Y a Richardson. Y como el aplauso de Villalba. Vamos, hombre. Uf, qué buena. Buen gol, joder. Buen gol. Por fin, Haroi te estrenas, tío. En el reto de los más altos no tuvo suerte. Creo que mandó dos palos. Pero aquí vamos. Dios la talla. Ahí estamos. Vamos, Friadel recuperando. Va, joder. Solo falta el gol de Friadel. A ver si lo consigo. Hostia. Madre mía. ¿Cómo regatea a este hombre? Pues es portero, por Dios. Vamos, otro más. Tú solo. Tú solo. No se la pasas a nadie. Tú solo. Tú solo. No, no. Mierda. Mierda. Voy a buscar una pared ahí o algo. Vamos, joder. Vengo arriba ya. Yo estoy sin voz. Venga, Hansal. Rago recupera a Hansal. Blanco. Richardson. Friadel. Tisdale. No, es Tisdale. Tisdale para Friadel. Busca el desmarque. No, está muy cansado. Ya no llega. Vamos, Blanco. Partidazo de Blanco también. Richardson. Tisdale. Aroy. Vamos, Friadel. ¡Este es gol! ¡No! Mierda. Vamos, Friadel. Vamos a Maga ahí. Métete hasta adentro. Tú puedes con todos, Friadel. Recorte, recorte. Vamos. Vamos. Otro más. Otro más. Ya está. Raviu Tulo. Cool. Sí. Sí, sí. Friadel. Vamos. 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 Ya no hago ni el baile, tío. Vamos. Mi madre es que se le subió a Aroyo encima. Madre mía, tío. La columna. Richard Roddy, dale. Blanco. ¿Qué costan todos ahí? Madre mía, la celebración épica. Dios, qué golazo. Vamos. Dios, se ha metido el tridente entero. Uf. Inmejorable esto, chavales. No podía acabar mejor el reto este. Gol de Friadel. Gol de Richardson. Gol de Aroyo. 3-0. Vamos. Mira, Otton ahí. Tú también eres un grande, joder. Gol de Friadel. Bruce Willis en el 90. ¡Grande, hombre! Bueno, esto ya podría terminar ya con un tirón de cable. Ya sería perfecto un tirón de cable ya para acabar. Vamos, va. Bye, Hansal. Barca baja. Vamos, Vladimir, como ayuda. Vamos, y la despeja Hansal. ¡Ahí se acabó! ¡Vamos! Fin del partido. Grande bufón tú también. Joder. Dios, qué bueno. Partidazo de todos. Aroyo y el vikingo. ¡Vamos, joder! Qué buena esta serie. En serio, la mejor serie de este año en el canal en cuanto a visitas y likes. Espero que reventéis el botón de like porque se lo merece de verdad este vídeo. En serio, partidazo, chavales. Grande tú también, árbitro zanahorio. Hansal, partidazo de Hansal, de Va, de Tisdale, de Blanco, de todos. Y nada, padre e hijo parecen, madre mía. En fin, chavales. Mira el golazo de Richardson, como no, el mejor, en serio. Y creo que está para FIFA 16, me lo voy a fichar. Qué grande el baile este. Ojalá esté a mi celebración en FIFA 16. Tisdale, bueno. Madre mía. Partidazo, chavales. Y nada más que decir, chavales. Ojalá lleguemos al récord de likes en este vídeo porque de verdad fue un partidazo. Y tengo muchas ganas de tener FIFA 16, de empezar a hacer los retos estos que tengo muchos ya en mente. Y nada, espero que os hayáis echado unas risas, que os lo hayáis pasado bien. Que de esto va YouTube, de pasárselo bien y de disfrutar haciendo lo que hacemos. Y nada, que nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao, chao! ¡No se enoje nomás!